...un mensaje donde artistas, diseñadores, actrices y actores, pintores, escritores, locutores, periodistas, diseñadores, cantantes y demás trabajadores de este gremio pues han invitado a todos los ciudadanos a ejercer el voto el próximo 14 de abril. Es un poco el ambiente que se vive aquí en el Centro Cultural El Chacao. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, con ustedes nuestro moderador, el señor César Miguel Rondón. Muy buenos días a todos, los que están acá, los que nos están viendo por los diversos medios, los que nos están escuchando en la radio. Estamos todos muy emocionados. Estamos todos muy emocionados y ese himno coral de tonos, de intenciones, dice mucho por qué estamos acá. Porque queremos que sean muchas voces distintas, que enfrenten de manera distinta el país para poder salir del atolladero del presente y hacer nuestro el futuro. Quienes estamos acá, hemos venido porque queremos contribuir de una manera muy firme a lograr el triunfo en las próximas elecciones del 14 de abril de Enrique Capriles Radón. ¡Gracias! 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 las caras, amigas, y puedo decir con muchísimo orgullo cuánto talento inmenso hay aquí en la tarima y también acá en la sala. Aquí se ha reunido lo más granado, lo más exenso de nuestra creatividad. Aquí hay poetas, aquí hay cantantes de formación lírica, hay cantantes folclóricos, hay cantantes populares, hay gente que con mucho orgullo ha venido acá acompañado de sus nietas y hay jóvenes que todavía están viendo a ver si se empatan o no. Aquí están todas las generaciones, están todas las posibilidades del talento. Aquí está la gente del teatro, del cine, de la literatura, de los medios, y todo es de la música, y todo este inmenso talento, inmenso y hermosísimo, está aquí por su propia y libre voluntad. ¡Gracias!